Muchas gracias. Estoy de acuerdo con el plan de trabajo, me parece que es bastante completo. Yo solo solicitaría, dejándolo apuntado, que hubiera la posibilidad más adelante de poder constituir subcomisiones de trabajo. Y me refiero específicamente, por ejemplo, a uno de los temas que está planteado, que es sobre el Sistema Nacional de Cuidados, trabajo de cuidado y del trabajo doméstico no remunerado, sobre el cual ha venido trabajando en mujeres, CEPAL o no mujeres, es un ámbito que ha ido caminando. Y me parece que llegará un momento en el que tal vez era pertinente crear una subcomisión específicamente para trabajar en el Sistema Nacional de Cuidados. Entonces, en el plan de trabajo dejar abierta la posibilidad de la constitución, tal como además ya está en nuestra normatividad interna, espero la posibilidad de una subcomisión y yo lo anoto sobre el Sistema Nacional de Cuidados. Gracias, diputada Amalí. Y yo también haría un llamado a que se vote en lo general. Algunas de las cuestiones que hemos planteado, que enviamos a la presidenta a la mesa directiva, se recogieron. Hay otras aportaciones que se han hecho aquí que me parecen absolutamente, desde mi punto de vista, pertinentes todas. Todas absolutamente, lo del INEGIE, CONAPO, lo de la evaluación de desempeño y cumplimiento, que me parece fundamental. Y yo lo que solicitaría es que lo votemos a favor en lo general y el compromiso de quienes estamos en la mesa directiva, la secretaria, secretarios, de que lo revisaremos lo más pronto posible para que se agregue, se ordene. En segundo lugar, respecto de quienes presiden los grupos de trabajo, yo creo que esto, puesto que son plurales, están aquí presentados solamente los grupos parlamentarios sin los nombres, que agreguemos los nombres y que la presidenta despliegue un cabildeo con los propios grupos, de tal manera que se vea quienes encabezan cada grupo de trabajo. Son tres grupos de trabajo y que en una próxima sesión nos presenten el resultado de ese cabildeo. Es parte de nuestro trabajo legislativo y creo que aquí el llamado que se hace es no imponer nombres, sino dialogar. Que dialoguemos y que veamos en la pluralidad que hay aquí quién encabezará. Finalmente es trabajo. Quienes se encabecen será porque estarán convocando, harán su propio plan de trabajo sobre cada uno de estos grupos de trabajo, análisis, seguimiento de programas sociales, formulación y organización de foros y mesas de análisis, metodología para la evaluación del bienestar. Son dos de ellos, sobre todo, muy intensos en trabajo de elaboración. El otro es muy intenso, pero es de organización técnico, los foros. Yo creo que podemos, sugiero yo o propongo, votar en lo general y votar también que la mesa directiva recoja todo lo que aquí se presentó y lo integre en la medida de lo posible. Si hubiera alguna diferencia, pues entonces en donde no haya diferencia, aquí se traiga pleno y que se diga en esto, no hubo acuerdo y entonces se votará en la próxima sesión. Muchas gracias. Esto es lo que dice. Gracias, diputada. Gracias. Yo de verdad me siento muy, pues personalmente muy complacida de esta votación unánime con todas las anotaciones y puntualizaciones que se hicieron porque vamos a tener casi tres años de trabajo muy intenso y la interlocución es fundamental, muy importante. Yo en asuntos generales solamente no lo había tocado antes, lo tocaron varios diputados anteriormente y quisiera hacer una solicitud, sé que el trabajo para la Secretaría Técnica es enorme, pero que las actas para que puedan ser aprobadas por unanimidad, que contengan el sentido de las intervenciones que se hicieron. Creo que eso ayudaría a que este buen clima se fortalezca. Sé que, insisto, que es mucho trabajo para la Secretaría Técnica, pero sintetizando pudiera hacerse casi en telegrama decir en las intervenciones propusieron esto, se dijo esto, y que entonces el acta realmente dé cuenta de lo que se trató aquí y creo que eso va a abonar al buen clima y además que del testimonio de cómo va trabajando esta comisión. Sí, diputada.